La psoriasis pustulosa generalizada es una enfermedad minoritaria cuyos síntomas marcan tanto física como psicológicamente. Con el objetivo de visibilizar y concienciar sobre la realidad de las personas que la sufren, Beringer, Ingelheim y Acción Psoriasis han lanzado la campaña Pieles que Marcan. Pero nuestro objetivo va más allá, es también empoderar a los pacientes e intentar generar una percepción positiva por parte de la sociedad de aquellos pacientes que la padecen. La psoriasis pustulosa generalizada es una enfermedad crónica que cursa por brotes. Estos brotes se caracterizan por la aparición de pústulas dolorosas y estériles por todo el cuerpo y que pueden llegar a durar hasta tres meses. La psoriasis, y en este caso la psoriasis pustulosa generalizada, es un problema que va más allá de la piel. Afecta a otros órganos, afecta a las articulaciones y pueden darse procesos infecciosos en las propias pústulas. Entonces, como antes se trate, antes van a mejorar esos síntomas y antes el paciente también va a poder empezar a tratar su enfermedad correctamente. Además de las manifestaciones en la piel, los pacientes pueden experimentar otros síntomas como fiebre, malestar, cansancio o dolor articular, lo que afecta la calidad de vida del paciente en múltiples ámbitos. La gente te mira mal porque piensa que se lo vas a contagiar, que quizás sea más el estigma social lo que afecta al paciente o lo que a mí me afectaba al principio. Para arrojar luz sobre esta enfermedad, María Gés ha realizado tres ilustraciones basadas en sus conversaciones con Verónica Follana. Entonces, es cierto que tú puedes buscar en internet para ver cómo son las secuelas externas, pero me parecía también muy interesante e imprescindible reflejar qué es lo que siente el paciente que tiene la enfermedad. Beringer Ingelheim y Acción Psoriasis han creado además un cuaderno para que los pacientes tengan un rol activo con el seguimiento día a día de la enfermedad, así como la creación de varias webs para aportar más información a pacientes y profesionales.